He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le ha estado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le ha estado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Hasta el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Tengo que decirte la gloria Que no existe nadie como tú Jesús Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual